Son equipos que facilitan una acción más eficiente, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de la gente. Es buena labor de todos los equipos de modernización, del equipo de modernización de Nación, que de alguna manera para nosotros es desde donde nos guiamos, y aparte ustedes lo vieron al Ministro Ibarra con nosotros cuando se hizo el lanzamiento del equipo de modernización acá. Bueno, el hecho de la presencia de trabajar con País Digital, trabajar con la Nación Data, bueno, todo esto dice que se puede hacer el mismo esfuerzo y más, pero lo cierto es que podemos obtener muchísimos mejores resultados con una acción eficiente, con una acción transparente a la sociedad, que socializar el recurso también una de las maneras es el hecho de poder hacer absolutamente transparente e informada de la gestión a la comunidad. La verdad que fue una decisión en sí en equipo, con gente que venimos trabajando en modernización en distintas áreas y en distintos municipios, decidimos darle un impulso a lo que es la modernización del Estado en la Provincia de Buenos Aires, si bien en la ciudad Andrés fue uno de los abanderados, la llevó Mauricio Macri después al país, creando el Ministerio de Modernización, lo que decidimos es juntarnos para intercambiar ideas, experiencias, conocimientos, y esto tratar de dentro de dos meses o tres meses por ahí impulsarlo a nivel provincial, donde podamos contar a los 135 municipios acá en San Isidro. La verdad es que es una iniciativa muy positiva, creo que es importante dejar un ratito, aunque sea de lado la coyuntura, y poder juntarnos, intercambiar experiencias, estamos todos en un proceso de actualización de las herramientas del Estado, de apertura, de transparencia, que es muy importante y creo que en la medida en que podamos coordinar esfuerzos y compartir buenas prácticas, nos vamos a potenciar todos. Y los equipos de modernización y la razón del taller de hoy, del taller para poder crecer todos como gestión, es muy bueno el resultado.